Hola, amigos y amigas. Soy Julio César de JC Numerología. Hoy les presento los pronósticos de las loterías y chances en Colombia. Vamos con el estudio sobre numerología para jugar y ganar chance y lotería con las loterías de la Cruz Roja y Huila para este martes 30 de mayo de 2023. Empezamos. Lotería de la Cruz Roja. Resultado anterior, 37.29. Últimas cifras más demoradas, 1, 8, 7, 6 y 5. A su izquierda la fórmula que se compone del número del último sorteo de la lotería de la Cruz Roja, el 37.29 y la fecha en que estamos jugando, 30 de mayo de 2023. De esta fórmula pueden escoger los números que más les atraigan para jugar y ganar. No obstante, le recomiendo jugar el 091-909-550-932-050. A su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las filas. De ahí le recomiendo jugar el 93-91-1631-0898-8367-9556-4915-7242-6480-550-04. Lotería del Huila. Resultado anterior, 0256. Últimas cifras más demoradas, 8, 2, 5, 9 y 4. A su izquierda la fórmula que se compone del número del premio mayor del último sorteo de la lotería del Huila, el número 0256 y la fecha en que estamos jugando, 30 de mayo de 2023. De esta fórmula pueden escoger los números que más les atraigan para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. No obstante, le recomiendo de esta fórmula jugar el 271-987-752-785-896. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las filas. De ahí le recomiendo jugar el 7908-2128-3402-1945-7799-8374-6581-5063-9617. Agradezco la atención prestada y aquellos que se suscriban a mi canal. Dale like a los videos y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando se suban nuevos videos. les deseo mucha suerte en sus apuestas que ganemos mucho mucho dinero. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!